La mayoría no creían que la nena de Medellín volvería a encontrar el amor después de terminar con Anuel Y es que aunque existían pistas de que estaba sosteniendo un romance oculto con el Fercho Hasta hace unos cuantos minutos no había nada confirmado Ya que la paisa sorprendió a toda internet publicando que si están juntos Y que además también estaría cumpliendo su sueño de ser mamá Por esto que solo aquí te lo contamos Carolina Giraldo más conocida como Karol G Se ha coronado como la artista latina más importante de la actualidad Llenando estadios con su tour mañana será bonito Y brillando en la alfombra roja de la Med Gala 2024 donde lució como una mágica princesa Pero la colombiana además de tener una exitosa carrera musical También se ha destacado como una gran persona Que se mantiene muy pendiente de sus amigos y familiares Y en especial de su príncipe verde Que le robó su corazón unos meses después de terminar con el puertorriqueño Anuel AA Y es que aunque es verdad que no había nada confirmado Ya que después de su tormentoso romance con Anuel La paisa había preferido mantener el romance con su paisano en secreto Además de varias pistas que los delataban Su mejor amigo Daiki fue quien metió la pata durante una reciente entrevista Para confirmar lo que ya era una verdad a gritos Mejor dicho, tú nunca te liarías con uno Siendo una persona que considera el fercho bizcocho paisano Es por eso que desde eso a Karol ya no le importa que todo el mundo lo sepa Y es por eso que en su visita a Colombia para el show de Juan Piz González Lo confirmó escribiendo sus iniciales y las de Salomón a manera de graffiti Así como ya no le importa hacer quedar como un zapato a Anuel asegurando que los colombianos lo hacen mejor Y aunque la mayoría dicen que el fercho se sacó la lotería con Karol Para el paisano todo ha sido color de rosa Ya que además de tener que soportar las indirectas que constantemente le tira el real hasta la muerte Recientemente tuvo que vivir una vergonzosa situación en Miami Donde la policía detuvo el yate donde se disponía a realizar un concierto junto con Yandel Arruinando así uno de sus mejores momentos Pero al intérprete de Friki ya no le importa lo que Anuel pueda decir de él O si las cosas no le salen como lo había planeado Pues ahora está centrado en vivir a todo dar su romance con Karol Y es por eso que en su más reciente concierto en Tulsa, Oklahoma por el Fercho Calipsis Al paisano le importó decir unas palabras que la mayoría piensan eran para Karol Refiriéndose a que ahora que están juntos deben aprovechar el tiempo Y sí que están aprovechando el tiempo de la mejor manera Ya que como nunca antes lo había hecho La paisa nos sorprendió a todos confirmando por fin Que está feliz y gozando de las mieles del amor Con su amado Fercho Todo a través de una publicación donde se les puede ver en una escena bastante romántica En la que el cantante la abraza con mucho amor Y otra escena donde aparecen sus manos entrelazadas y a su lado la pequeña Sophie A raíz de esto, cientos de internautas se cuestionan el porqué de ratificar su noviazgo Después de tanto tiempo Llegando a la conclusión que ahora lo hacen porque detrás de esto hay algo más importante Viralizándose que Karol cumplió su deseo de ser mamá cuando tuviera aproximadamente 32 años Ya que algunos pudieron notar una barriguita de embarazada Y que así como lo ha hecho en sus últimos conciertos La colombiana se toca su pancita como una señal de protección que solo hacen las mujeres embarazadas Encendiendo las redes con comentarios como Imagínense a esta reina como mamá, Carolina o mami Y ese bebecito en la última foto ¿Quién es? El tío Faith agarrando la manito de Sophie Ya tuvieron un bebecito y ni me enteré Creo que va a tener Felicitos Por eso los más chismosos aseguran que el Fercho se burló de Anuel intentando imitar el pasito de la bicicleta Ya que Karol le dio el lugar que se merecía Haciendo público de una vez por todas que sí están juntos Y que además Él es el único hombre con quien Karol está planeando tener la numerosa familia Que siempre ha dicho que quiere tener Empezando por practicar el rol de padres con la pequeña Sophie Bueno amigos y amigas eso era lo que les quería contar Ahora después de verlo díganme qué opinan Piensan que la bichota realmente cumplió su sueño de ser mamá De ser cierto esto Como piensan que lo tomaría Anuel Nos vemos en el próximo video